¿Qué tal? Muy buenas noches de este jueves en el que se analizan las necesidades del polígono de Carrús. El enclave busca convertirse en área industrial avanzada para lo que tienen que avanzar en conformar una entidad de gestión y modernización, así como mejorar las infraestructuras con más aparcamiento y zonas verdes. Taller para empleadas del hogar. Se ha organizado un taller para dar a conocer a las trabajadoras del hogar la normativa laboral para que puedan defender sus derechos. Día de Europa. Elche se ha sumado a la celebración del Día de Europa con una lectura de manifiesto en el Salón de Plenos por parte de estudiantes de institutos de la ciudad que han puesto en valor los jóvenes y su función en el contexto europeo. En los deportes, doble despido. El Elche despide al entrenador de porteros Miguel Escalona y al jefe médico César Quesada. Jesús Unanúa es el nuevo preparador de porteros y el doctor Ennio Manuel Priori asume los servicios médicos del club. El Polígono de Carrús presenta sus objetivos para convertirse en área industrial avanzada. Los propietarios tendrán que constituirse previamente como una entidad de gestión y deberán ampliar las plazas de aparcamiento, las zonas verdes y los puntos de reciclaje. La comunidad de propietarios del Polígono de Carrús ya dispone del estudio en el que se analiza la situación actual y las perspectivas de futuro de este enclave que cuenta con más de 700 empresas, más de 5.000 trabajadores y más de 600.000 metros cuadrados con un modelo mixto en el que se combina la actividad comercial con la industria. El documento recoge como necesidades principales la creación de más plazas de aparcamiento para los usuarios y usuarias, así como para camiones. Asimismo, se propone destinar más suelo a zonas verdes y la puesta en marcha de nuevos puntos de reciclaje. El presidente de la comunidad, Juan Pascual, ha explicado que se trata de avances necesarios para construir la entidad de gestión y modernización, para la que también se necesita la ampliación de gran parte de los propietarios de las empresas ubicadas en el Polígono. Pascual ha señalado que se encuentran ya con las labores exigidas para alcanzar esta figura que permitirá que el enclave se convierta en área industrial avanzada con la que los usuarios y usuarias puedan acceder a deducciones fiscales. Se ha hecho un plan importante de la mano también del concejal José Claudio Guilabert en todo el tema de jardinería, todo el tema de limpieza, el tema de cambio de contenedores para los residuos. Y por tanto, ya se ha avanzado, pero de verdad, ahora queremos dar un paso mucho más importante cara a futuro. Y este paso más importante requiere de un análisis, de un estudio previo para no dar palos de ciego. Y ahí es donde han trabajado intensamente la Universidad y la Asesoría Ross. Y es el estudio que esa tarde vamos a presentar formalmente a todos los usuarios y toda la gente que quiera visitarnos del Polígono. En ese estudio, ¿qué pretendemos hacer? Pretendemos analizar un poco qué es hoy el polígono de Carrús, pero sobre todo apuntar hacia dónde puede ir el polígono de Carrús, que ya tiene apuntes de ser un polígono mixto, tanto industrial como comercial, y empieza a tener reflejo un bulevar importante de venta directa, como pueden ser los grandes establecimientos que ya hay situados de Macro, Leroy y Berlín, y la cantidad que hay también de usuarios que hacen compra-venta de producto y no fabricación directa. Pero bueno, sigue siendo también un punto importante industrial de fabricación directa el polígono, pero a futuro tenemos que ver hacia dónde avanzamos y cómo. Por su parte, el concejal de promoción económica Samuel Ritz ha hecho una llamada a los propietarios del polígono de Carrús para que conforme el quórum necesario con el que avanzar en la construcción del enclave como área industrial avanzada. Ritz ha puesto en valor el estudio elaborado por la Universidad Cardenal Herrera-CEU y una asesoría privada para favorecer el desarrollo económico de la ciudad y la calidad de vida de los ilicitanos e ilicitanas. Este estudio se ha desarrollado por la Universidad CEU-Cardenal Herrera y el grupo asesor ROS, a propuesta y con la colaboración de la comunidad de propietarios del polígono de Carrús y el Ayuntamiento de Elche, el objetivo general de este estudio es el análisis económico, tanto cuantitativamente como cualitativamente, del polígono de Carrús, así como proponer actuaciones encaminadas a actualizar sus infraestructuras y a facilitar su transformación en un área industrial avanzada. Dichas actuaciones y propuestas nos servirían para mejorar nuestra ciudad, la planificación urbana, el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos, para mejorar nuestro barrio, como por ejemplo en infraestructuras locales y servicios comunitarios, para ofrecer datos relevantes a nuestras empresas que puedan ser utilizados para la toma de decisiones estratégicas, identificando oportunidades de crecimiento y desarrollo y contribuyendo a identificar sectores o áreas con potencial económico. La Mesa de Empleo Doméstico de la provincia de Alicante ha organizado hoy en Elche un taller sobre los derechos de las empleadas del hogar. El principal problema de estas trabajadoras es que desconocen la normativa laboral que les corresponde. Según un informe publicado por el INE Instituto Nacional de Estadística de 2022, el servicio doméstico es atendido casi en su totalidad por mujeres, de ellas el 60% son de nacionalidad española y con una edad de entre 30 y 44 años. Esta mañana se ha desarrollado una jornada formativa en Elche, organizada por la Mesa de Empleo Doméstico de la provincia de Alicante, a la que han asistido más de 20 trabajadoras. El objetivo de esta formación es informar a estas empleadas de la legislación que les afecta y sus derechos laborales. Además, la responsable de la Mesa de Empleo y Empresas, María Prio, ha añadido que desde la Mesa realizan unas tablas formativas sobre los salarios y los derechos que deben cumplir para estas trabajadoras. La responsable ha informado que el principal problema de esta profesión es el desconocimiento y, por consecuencia, el no estar dado de alta en la seguridad social, que implica no tener derecho a la prestación por desempleo, bajas y jubilación. Es una parte de las acciones que realizamos dentro de la Mesa de Empleo Doméstico de la provincia de Alicante. Dentro de esa mesa intentamos buscar qué podemos hacer para mejorar las condiciones de las empleadas de hogar. Nosotros todos los años realizamos unas tablas informativas sobre cuánto es el salario que se tiene que cobrar y algunos derechos que se deben de cumplir para las empleadas de hogar. Y, además de esas tablas, este año decidimos que era importante que llegara a cuanta más información posible a cuantas más mujeres, sobre todo mujeres que son las que más trabajan dentro del servicio doméstico. Entonces, una de esas acciones que decidimos, aparte de dar difusión por redes sociales o medios de comunicación, también hacer una formación. Y esta formación, sobre todo, pues bueno, ya la habéis visto, es un poco sobre hablar de los derechos que se tienen cuando se trabaja dentro del servicio doméstico. Actualmente, un 14,4% de los más de 17 millones de hogares que hay en España tiene algún tipo de servicio doméstico prestado de forma regular. La Comunidad Educativa de Elche se suma a la huelga en defensa de la enseñanza pública que se ha convocado para el próximo 23 de mayo. Los organizadores denuncian que el Consejo ha puesto en marcha políticas de privatización, recortes y de desaparición progresiva del valenciano en los colegios. La plataforma Perleenseñament Público ha convocado una huelga educativa el próximo 23 de mayo a la que se suma la Comunidad Educativa de Elche, en defensa de la educación pública. En ese sentido, el próximo 15 de mayo se llevará a cabo una asamblea en Elche para explicar los motivos por los que se ha organizado la huelga con el objetivo de que los centros la secunden y participen de las movilizaciones que se están preparando. La plataforma ha denunciado que el Consejo de Partido Popular y Vox ha puesto en marcha políticas de privatización, recortes y de desaparición progresiva del valenciano en los colegios. Asimismo, se concentrarán el próximo jueves 16 de mayo en las puertas del Colegio Elsa Reils con la intención de denunciar los recortes en rehabilitación y construcción de centros incluidos en el programa Edificant. Y se publica el calendario de matriculación de las escuelas infantiles de Elche. La solicitud de plaza se abrirá a partir del 30 de mayo y la matriculación se iniciará desde el 1 de julio con cobertura para más de 500 familias. La Junta de Gobierno ha aprobado la modificación del calendario de matriculación y admisión del alumnado para el curso escolar 2024-2025 de las cinco escuelas infantiles municipales Don Julio, Don Honorio, Rosa Fernández, El Chiquets y San Crispín. La concejera de Educación María Bonmatí ha explicado que los centros de Elche dan cobertura a niños y niñas de 0 a 3 años de hasta 500 familias ilicitanas. Bonmatí ha destacado que el proceso de inscripción se abre de forma telemática del 30 de mayo al 10 de junio. Los interesados deberán adjuntar como documentación obligatoria el DNI de la madre, padre o tutor, el libro de familia o certificado de nacimiento así como la autorización para recabar datos de la agencia tributaria. El listado provisional de admitidos y admitidas se publicará el 18 de junio y la relación definitiva se dará a conocer el 26 de junio. A partir de ahí, del 1 al 15 de julio, se abrirá el proceso de matriculación. Ante la demanda existente y habitual de todos los años es necesario regularizar el calendario y aprobarlo en la Junta de Gobierno. Todo el proceso de matriculación y de la solicitud de plaza se regirá por el decreto aprobado la semana pasada por el Conseil, el 48 barra 2024 del 23 de abril por el que se regula el proceso de admisión a todos los centros docentes de la Comunidad Valenciana. El proceso de solicitud será telemático, empezará el 30 de mayo hasta el 10 de junio. Las solicitudes, las listas provisionales saldrán el día 18 de junio y las definitivas el 26 de junio. El periodo de matriculación después de las listas definitivas será del 1 al 15 de julio. Toda esta información estará disponible para las familias en la web municipal y también en el canal de Telegram que tiene la Concejalía de Educación. El Banco de Exámenes de la UMH ofrece 486 exámenes resueltos de selectividad desde 2013 hasta 2023. El blog incluye información sobre criterios de evaluación, dudas frecuentes y consejos para afrontar con éxito las pruebas de acceso a la universidad. La Universidad Miguel Hernández de Elches ofrece a la sociedad el blog del Banco de Exámenes en el que se recogen 486 vídeos con los exámenes resueltos en las pruebas de acceso a la universidad correspondiente a las últimas 22 convocatorias desde junio de 2013 hasta julio de 2023. En sus convocatorias ordinaria como extraordinaria. Además de exámenes, este blog incluye información sobre criterios de evaluación, dudas frecuentes y consejos para afrontar con éxito las pruebas de acceso a la universidad PAU. Hasta la fecha se han registrado más de 4 millones de visualizaciones de los vídeos que componen el repositorio, habiéndose contabilizado un total de 123.000 horas de visionado de los vídeos de las distintas asignaturas. Estos datos muestran un aumento del 17% en las visualizaciones de los vídeos y un 18% en el total de horas visualizadas respecto de los mismos datos acumulados en 2023. Solo desde mayo del año pasado se han producido más de 600.000 visualizaciones y 22.000 horas de visionado. El Banco de Exámenes es un proyecto pionero en España y pretende ser una herramienta de ayuda sencilla, directa y eficaz para el estudiantado que se presentará a las PAU. A través del blog del Banco de la Selectividad los estudiantes pueden seguir las explicaciones detalladas acerca de la corrección de las preguntas y los problemas que fueron objeto de examen en convocatorias anteriores. Los vídeos los han realizado profesorado de distintas materias que son objeto de examen en las convocatorias ordinaria y extraordinaria en la Comunidad Valenciana durante los últimos 11 cursos académicos. Elche celebra el Día de Europa con la puesta en valor de los jóvenes. En un acto también se ha destacado la historia de Europa, la cooperación y la integración de España en la Unión Europea. El Ayuntamiento de Elche se ha sumado a la celebración del Día de Europa de cada 9 de mayo que conmemora la paz y la unidad en todo el territorio europeo. El acto constitucional ha tenido lugar en el Salón de Plenos con la presencia de alumnos y alumnas procedentes del Instituto Tirano Blanc, Instituto Sixto Marco, Cayetano Sempere, IES, NIT del Alba y Colegio Jesuitinas que han participado en la lectura de un manifiesto también con una profesora Erasmus de Finlandia del Instituto Misteri Delch. Un manifiesto que ha puesto en valor la historia de Europa, la cooperación, la integración de España en la Unión Europea y la formación y el empleo entre los más jóvenes. Los jóvenes queremos también una Europa más social. La inmensa mayoría de los jóvenes no nos identificamos con quienes consideran que la riqueza y el crecimiento económico son los únicos objetivos a perseguir, ni con quienes conciben la Unión Europea, como a veces se ha dicho, como una simple Europa de los mercaderes. Queremos una Europa de las personas, una Europa que garantice la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una Unión Europea en la que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos, en igualdad de condiciones con todas las demás personas, y se garantice la plena inclusión en la sociedad. Una Europa que protege especialmente a las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión social. Por ello, queremos hacer especialmente nuestros los valores proclamados por el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que afirma La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. En el acto han intervenido, además, el alcalde Pablo Ruz, que ha señalado que no puede haber un verdadero Estado de Derecho si las decisiones políticas no se apoyan en la voluntad mayoritaria en busca del bien común. Además, ha insistido en que no existe democracia si el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a estar bien informados no quedan garantizados. Y no existe democracia si el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a estar bien informados no quedan garantizados. Hoy es muy pertinente recordar estos valores con los que Europa y nosotros tenemos un firme compromiso. El acto institucional ha continuado con la interpretación en flauta dulce del himno de la alegría por parte de los estudiantes del Colegio Candelix y ha concluido con el despliegue de la bandera de Europa y de los otros 27 Estados miembros de la Unión Europea en la Plaza de Baix. Para finalizar, el himno de la alegría ha vuelto a sonar, esta vez por parte del grupo de rock del Instituto Sixto Marco. El candidato de Compromiso Mar a las elecciones europeas, Vicent Marsá, ha mantenido una reunión de trabajo con entidades sociales del municipio para abordar la problemática en movilidad sostenible, CAM de Elche, industria y derechos laborales. Marsá se ha comprometido a ser la voz de Elche en Europa. El candidato para las elecciones europeas de Compromiso Mar y que ocupa el tercer puesto en la lista electoral, Vicent Marsá, ha estado hoy en Elche donde ha realizado una reunión de trabajo con entidades del municipio para conocer sus reivindicaciones. Entre las cuestiones abordadas han estado la protección de los puestos de trabajo y los derechos laborales, la industria local, el CAM de Elche, la movilidad sostenible, las políticas verdes, la protección de los entornos naturales y los fondos europeos conseguidos en las dos anteriores legislaturas por el gobierno progresista local. Según el candidato, la reunión con entidades sociales, ecologistas y sindicatos se ha producido para trabajar por proteger la industria local y los puestos de trabajo. Además, trasladará a Europa las acciones del gobierno local con el desmantelamiento de carriles bici y reivindicarán las necesidades del CAM de Elche. Desde Compromís, tenemos claro que la mejor fuerza que podemos transmitir es la fuerza de las necesidades de la gente de Elche de forma directa. Por eso nos hemos reunido con entidades, con asociaciones, con sindicatos, para saber cuáles son las necesidades para trasladarlas a Europa. Y como no podía ser de una otra manera, lo que hemos hablado es cómo trasladar las necesidades de proteger la nuestra industria, la industria de Elche, la industria del cáncer, la industria en general de estas comarques, para proteger esos de trabajo, para proteger que se siga produciendo así y que no se haya de importar todo desde fuera, para trabajar para que lo que consumimos sea lo que se produce así también y, por tanto, asegurar más los de trabajo. Las excavaciones arqueológicas en la Alcúdia, en Elche, descubren la ciudad íbera fundacional del yacimiento. El descubrimiento permite contextualizar la fase más antigua de la Alcúdia, excelentemente conservada, en la que residieron las aristocrácias que encargaron esculturas como la Dama de Elche. El descubrimiento del enclave fundacional de la ciudad íbera de la Alcúdia ha permitido dar contexto a las élites ibéricas que encargaron esculturas como la Dama de Elche, según explica Alberto Lorrío, director del proyecto de investigación, junto con el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, Héctor Uroz. Añaden que estos hallazgos poseen muchísimo más valor para el conocimiento del yacimiento en términos históricos y arqueológicos que el haber encontrado otra escultura de Dama. El enclave descubierto en la Alcúdia es la primera metrópoli, la primera gran ciudad íbera de la contestanía y la más antigua. Una de las características más relevantes es el buen estado de conservación de los restos. Según los investigadores, se debe a que sus habitantes decidieron abandonar esa zona debido a las constantes inundaciones que sufrían y optaron por trasladarse a una zona más alta. Antes, rellenaron el interior de las antiguas viviendas previamente abandonadas. Este hecho excepcional ha permitido documentar las técnicas de construcción de los primeros íberos que habitaban la Alcúdia con la utilización, en la muralla y en los espacios domésticos, de una arquitectura mixta con zócalos de mampostería y alzados de adobe o de barro amasado. Esta técnica está también utilizada para la construcción de otros elementos como bancos o polletes. Los investigadores han encontrado los elementos arquitectónicos casi en perfecto estado de conservación, mientras que son escasos los hallazgos de recipientes cerámicos o de otros elementos materiales del momento, pues con la remodelación del asentamiento solo dejaron en el interior de las viviendas los objetos que olvidaron o abandonaron.